¡Gótica te informa! Es el objetivo de desarrollar diferentes acciones en el componente jurídico, administrativo, comercial, financiero y técnico operativo. Este aseguramiento es para todos aquellos municipios que fueron vinculados y priorizados en el marco de los diferentes convenios de vinculación que existen con la empresa. La socialización de esos productos, de esas actividades que se van a hacer en el marco del plan de aseguramiento. Aquí están invitados los gerentes de las empresas de misión público para que ellos conozcan de primera mano cuáles son esas actividades y cuáles son los productos que se van a hacer en el marco del plan de aseguramiento. Eso es lo que se va a hacer en este plan. Por eso están invitados aquí a escucharlos también a ellos, cuáles son sus expectativas, qué esperan de este plan y qué le puede ofrecer Aguas de Chocó en pro de la mejora de los servicios públicos en su territorio. Es de gran importancia para nosotros como gerentes de las empresas de servicios públicos conocer cuál es el plan de aseguramiento que hace el PDA anualmente, porque tenemos la oportunidad de conocer las falencias que tenemos, las mejoras que podemos hacer en las empresas, con los trabajadores, con los fontaneros, con las escobitas y todo lo relacionado que tenga que ver con el servicio de acueducto. Entonces el acompañamiento que recibimos de manera directa de la empresa Aguas de Chocó para nosotros poder mejorar y avanzar en la mejor prestación de los servicios públicos. Así que encantado y complacido de estar aquí con ustedes. Gótica te informa. Aguas del Chocó. Agua que genera confianza.